está casi casi abierto casi abierto parece que huele muy muy bien pues lo que falta es apagar la máquina, el robot y servir muy bien, acabamos con esta mesa montada podéis apreciar todos los ingredientes el pañato, el color y toda la mesa ¡qué rico! ¡qué rico! pues aprovechar de estos momentos para cocinar pues es un vídeo que llevan hace 24 minutos pero en realidad la comida para tener toda 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 hecha con tiempo de preparación y tiempo de cocción son digamos una hora como máximo una hora como máximo y tienes la comida hecha para la familia sabes lo que lleva cada uno porque todo esto son ingredientes que podemos encontrar en el mercado local kilómetros cero chicos buen apetit que aproveche y hasta la próxima estáis queancia ¡ Maar No, 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 no! qué emoción